Bueno, primero, buenos días a todos. Agradecerle la presencia para ayudar a la institución y a las partes que van a participar en lo que va a ser una fiesta, a llevar información a la gente de cómo va a ser la organización de la final. También queremos agradecer a la policía y a la parte de tránsito por la predisposición para que el domingo podamos todos disfrutar de un evento único. El club, para ir haciendo hincapié, ya para agilizar lo que va a ser la parte de entrada, ya a partir de jueves por la mañana, viernes por la mañana y sábado mañana y tarde, va a estar vendiendo anticipadas para que no haya muchas complicaciones en la parte de ingreso al estadio. Y para socios se va a vender únicamente en lo que es en Secretaría del Club. Va a haber entradas para lo que es la parte general y para socios en la Secretaría. En el estadio va a ser únicamente entradas generales para la parte organizativa que sea más ágil. Ya hemos estado en contacto con la gente de DESA, con parte de la liga y policía, para tratar de no dejar detalles y que podamos disfrutar de lo que va a ser una fiesta de una final, más allá del resultado o no, al que la familia Celeste se pueda acercar a la cancha, la gente de Maquena y de la zona pueda llegarse al estadio y disfrutar de un partido de fútbol que va a ser emocionante, suponemos, y tener las condiciones necesarias para que todo se pueda llevar a cabo. De parte nuestra del club no tenemos mucho más para agregar. Le vamos a pasar la palabra a la parte de tránsito y después a policía para que ellos expliquen cómo se han trabajado en estos días para que todo sea lo mejor posible. Particularmente lo que es toda la gente allegada al club, ya sea la comisión directiva, plantel, cuerpo técnico, grupo de apoyo y simpatizantes, lo vivimos con una alegría inmensa por el trabajo que se viene realizando en el club. Llegar a la final por ahí no estaba pensado a principios de año cuando se plantearon los objetivos, pero bueno, ahora estamos acá y lo que queremos hacer es disfrutar el momento. Llegar a jugar la final no es poco, entonces que la gente se acerque a la cancha el domingo a disfrutar. Después el resultado será lo que tenga que ser, pero acercarse a la cancha a disfrutar de un evento porque no se da todos los años y no sabemos cuándo se puede volver a dar, entonces acercarse a disfrutarlo. Tanto el cuerpo técnico como jugadores tenemos mucha expectativa de dirigencia de lo que pueda llegar a pasar. Pero bueno, yo siempre digo es disfrutar sobre todo el momento. ¿Qué costo tienen las entradas, Federico? Las entradas se habían acordado lo que era en el precio de cuando se hizo la reunión en la liga antes de arrancar del sorteo, entre los clubes y la liga se puso el precio. Son 200 pesos para entrar general masculina y damas, jubilados y niños mayores de 10, 150. Los socios tienen el descuento habitual de 30 pesos, ya tanto sea para damas jubilados o general masculina. Bueno, nosotros nos hemos reunido ayer con Luciano, comisario, bueno, las calles que tenemos que vamos a cortar, que no va a poder circular en ese momento de las 14 y 30 horas, vamos a cortar sobre la calle Tropero, sobre la bajada del paso nivel, va a llegar hasta la calle Libertad, ¿no es cierto?, donde van a ingresar los visitantes, entonces se van a ingresar hasta la entrada de visitantes de la cancha San Martín. Nosotros vamos a cortar la calle de los Tropero sobre Libertad, ¿no es cierto?, que vamos a pedir los camioneros, si entran algunos, que entren por lo de San Brón y por lo del Dino, más conocido el PTT, hasta la calle Libertad y ahí giran hacia la izquierda para que lleguen a la planta. Esa es la entrada y salida que vamos a pedir esos momentos que vamos a estar cortados las calles, así que va a estar cortado para que se entienda bien, para que no entre la gente local. Por Virgilio Mira también va a estar cortado, de la Escuela Sagrada Familia va a estar cortado también para que no ingresen. Lo único que pueden ingresar por el Dino San Brón y los locales, ¿no es cierto?, por avenida, ¿no es cierto?, y a partir de la entrada principal de la cancha sobre pública, ahí a partir de todo vamos a dejar el estacionamiento, que estaciones de 45 de culata, ¿eh?, para que después salga más fácil, porque si todo lo vamos a permitir, si estacionan, vamos a tratar de que estacionen todo de culata, hasta el Club Velocidad o más allá, hasta que se pueda. Y después tenemos ahí Logoñe, que también va a ser una entrada que creo que no se va a cobrar, por lo que me dijeron, también vamos a hacer entre los vehículos para que quede más posibilidad, que podemos tener pulmón con el comisario que hemos estado hablando, para que no haya ni un apuro, ni un choque, nada, entonces eso va a ser para los locales. Y tenemos previsto también que, bueno, el secretario, el jefe de nuestro, Casari, Roberto Casari, vamos a ver si podemos meter todas las motos dentro donde está el periodo de las botellas al frente, para que no haya, entonces ahí va a haber un inspector, entonces pueden dejar todas las motos, los que van en moto, ¿no es cierto?, Roque, eso es lo que tenemos. Y tenemos previsto de 14 y 30 ya cortar esas artes. Primero, para mí también agradecer la predisposición del Club Organizador, a la comisión directiva del Club San Martín, bueno, al área de tránsito municipal y otras áreas que van a intervenir que ahora voy a pasar a explicar. Efectivamente, siguiendo lo que es los lineamientos ante un evento de este tipo, es decir, si bien partidos se juegan muchos, cuando se trata de una final o evento de magnitud, siempre se diagrama un operativo prevencional especial. Teniendo en cuenta esto, desde la División Coordinación Operacional de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, en forma conjunta con la Jefatura de Zona Número 2, que inclusive ayer en el día de la fecha hemos mantenido la última reunión donde estuvo presente el señor Jefe de Zona Número 2, el Comisario Inspector Torres, quien les habla y los directivos de aquí del Club San Martín, dando las últimas verificaciones y especificaciones dentro de lo que es el estadio. Se ha dispuesto el siguiente operativo de seguridad. Va a haber un operativo tanto interno como externo y sobre ruta, teniendo en cuenta que el club visitante se desplaza por la arteria vial, sobre todo por ruta nacional 35. A raíz de esto se ha dispuesto internamente un operativo, el cual va a contar con aproximadamente 30 efectivos. Dentro de esos 30 efectivos está incluido un grupo antidisturbios de la Guardia de Infantería de la Ciudad de Río Cuarto, como así también un grupo de contención de 4 efectivos y 2 canes. Efectivos canes que se llaman, es decir, SAI teniendo en cuenta los 2 perros, que va a cumplir la función de contención. Eso va a ser adentro de la cancha. Ahora, obviamente, va a haber una requisa al ingreso, si bien es como yo les decía ayer a los dirigentes, el operativo oficial no tiene que ser, o vamos a tratar de que no sea, lo que salga a la luz. O sea, lo que tiene que salir es la fiesta del evento. Nosotros tenemos que estar en segundo plano con la gente de tránsito. Entonces, bueno, como primera medida, no queremos entorpecer, como siempre lo dije en otras entrevistas que me han hecho, no queremos entorpecer lo que puede llegar a ser la fiesta del evento. Tal es así que por esa razón entendemos que vienen muchas familias, muchos niños. En ese sentido, nosotros no vamos a negar lo que es el acceso, lo que puede ser un equipo de mate y esas cosas que muchas veces, al menos en la ciudad, se restringe totalmente. Obviamente, contando o dando por hecho la predisposición y la colaboración de la gente. Sí, lo que va a estar terminantemente prohibido y vamos a ser muy exhaustivo es, para mí también recalcar esto, el uso o el ingreso de pirotecnia explosiva. Primero, porque hay una ordenanza municipal que no permite el uso de la pirotecnia explosiva aquí. Y segundo, por una cuestión de seguridad para todo el mundo, es decir, para el público en general, para los niños, para los jugadores, para todo el mundo. Entonces, en ese sentido vamos a ser extremadamente exhaustivos. Sí, se puede ingresar lo que son las bombas de humo, lo cual le pone un colaborador muy especial y muy lindo al evento y al marco en cuestión. En ese sentido, les pido y doy por hecho, vuelvo a repetir, la colaboración de la gente. Referente a lo que van a ser los sectores que se van a utilizar. Bueno, el público local, como normalmente lo hace, va a usar lo que es el lateral donde tiene la tribuna principal, lo que es la cabecera sur y parte del lateral que llega hasta la cantina. Lo que normalmente suele pasar, sector de vestuarios, en este caso puntual y a requerimiento de la división coordinación operacional, en ese sentido se va a hacer muy estricto y lo cual ya está coordinado con la dirección del club. Solamente van a poder acceder a ese estadio. Prensa habilitada con la correspondiente acreditación, que son los únicos a su vez que van a poder subir al sector de cabinas. Estamos coordinando con Federico, de ver en el caso de que haga falta, por una cuestión de que vengan medios de prensa de afuera y que seguramente van a venir, se está viendo la aplicación de un carro, un lugar que permita, en el caso de que todos los medios puedan trabajar tranquilos. Entonces ya veríamos dónde lo ubicaríamos ese carro, pero probablemente sea en el sector del pulmón. Después, referente a la gente que trabaja en cantina, cuerpos técnicos, preparadores, profes, todo eso para que normalmente suelen acceder al sector de vestuarios, únicamente van a poder acceder a ese sector todas aquellas personas que tengan la acreditación especial que el club les va a dar para este evento en cuestión, previo a exhibírsela al personal policial que va a estar en la puerta ubicada, en el portón ubicado entre los baños y la cantina. Por favor, le pedimos también en ese sentido la colaboración, no tanto para nosotros, porque en sí se le van a dar la entrada, sino que por ahí no comprometan a los dirigentes del club, porque es una cuestión que ya se habló y queda en claro. O sea, todos aquellos que tengan que ingresar deben tener la acreditación correspondiente. Referente a los vehículos, queda terminantemente prohibido por este evento puntual el ingreso de vehículos al predio del estadio, salvo vehículos de emergencia, vehículos que transporte jugadores o jugadores de ambos clubes, la terna arbitral. Si se tiene en cuenta, y eso quiero transmitir tranquilidad, que toda aquella persona que tenga alguna discapacidad motriz de desplazamiento y que requiera evidentemente tener o contar con la presencia de un vehículo, va a estar autorizado hacerlo, para lo cual se va a designar, la comisión directiva va a designar un lugar en especial. O sea, en ese sentido vamos a ser flexibles porque entendemos la situación, tanto para el local como para el visitante. Bueno, por otro lado, otro tema que me planteó la comisión directiva, que obviamente se habló con la correspondiente superioridad, y ayer inclusive lo hemos analizado con el señor jefe de zona, lo cual nos pareció bastante acertado, permitir el ingreso de los niños de las inferiores del club al momento en que ingresen los jugadores de primera al partido, obviamente es algo lindo y que suma a lo que es la fiesta. Entonces va a estar permitido que los niños de inferiores, Federico me dijiste, puedan ingresar con los jugadores. Eso se va a hacer de forma coordinada, es decir, que los papás de los niños no van a poder entrar al sector de vestuarios, o sea, van a llegar hasta la puerta ubicada entre el baño y cantinas, y ahí los profes, así hemos quedado, van a estar con los niños, van a ingresar a la cancha al momento, se sacarán la foto, y después van a acompañarlos para que los niños puedan ir con sus papás nuevamente. En ese sentido, pedimos la colaboración. Bueno, después, como lo dijo Sergio, algo muy importante que tenemos en cuenta, y esto fue analizado a fin de poder evitar todo tipo de inconvenientes que puedan llegar a surgir o hechos fortuitos o inesperados. Al público visitante se le va a otorgar o se le va a armar lo que se denomina una tribuna tubular. A tal fin, nos pareció acertado solicitar, y lo cual nos han dado muy bien el visto bueno, y contamos, gracias a Dios, con el apoyo de la municipalidad en ese sentido. Una vez instalada esa tribuna, con la correspondiente reglamentación y la correspondiente documentación que corresponde, se va a hacer una inspección desde el área de defensa civil. La van a inspeccionar a la tribuna a fin de que la misma cumpla con todas las garantías de seguridad suficientes. En ese sentido, también queremos transmitir tranquilidad, y vuelvo a repetir, queremos que esto sea una fiesta y no que tengamos que después salir a decir o ser noticia por un hecho desgraciado en ese sentido. Por otro lado, informar también que ya desde el día lunes estamos manteniendo permanente contacto con la dirigencia del Club Acción Juvenil, o sea que ellos van a contar con toda la información necesaria para lo que es tanto el ingreso, desplazamiento y egreso de la parcialidad en el estadio. Para tal fin, permítanme mencionar que se ha dispuesto también desde horas tempranas sobre Ruta Nacional 35 a la altura aproximada del ingreso de la localidad de Tosquita, un operativo policial sobre ruta, el cual va a contar, va a estar a cargo de un oficial jefe, seguramente, de aquí de la zona, y va a contar con la colaboración también de policía caminera y varios móviles policiales con la dotación correspondiente a fin de lo que es controlar, informar, informar a la gente que vaya llegando tanto en vehículos particulares y los colectivos que puedan llegar a venir, que tengo entendido que van a venir, y se va a realizar para todo lo que sea conductores de vehículos, vamos a contar con el alcoholímetro de gente de policía caminera. La idea de trabajar en conjunto es que, como les vuelvo a repetir, esto sea una fiesta y que el lunes, independientemente del resultado, haya quedado como una fiesta, porque como dijo Federico, no es fácil llegar a una final, entonces, que sea la fiesta que tiene que ser. Luciano, de mi parte, y por último, una eventual clasificación del equipo local, ¿podrá haber ingreso de público hacia el sector de la cancha? Eso lo estamos analizando y lo estamos trabajando en forma coordinada con la dirigencia, en caso de que se autorice, todavía no me voy a aventurar a decir que sí o que no, que sea de forma coordinada. Y en el sentido, si se llega a dar eso, por favor, yo pido la colaboración de la gente. Tengamos en cuenta, y por ahí soy muy reiterativo, pero por ahí es la forma que más se entiende, que esto sea una fiesta. Si la gente ingresa, que sea una fiesta. Si la institución le brinda las instalaciones, ya sea para ingresar a la cancha, para disfrutar del evento, para lo que sea, no hace falta romper. O sea, respetemos, demos el ejemplo, sobre todo a los mayores, porque yo no he visto niños chiquitos coagados del alambrado tirándose adentro de la cancha. O sea, lo que he visto es gente grande. Entonces, por favor, si bien cada institución desde su rol tiene responsabilidades que cumplir, yo lo que le pido a la gente es que independientemente del resultado, lo vivan como una fiesta y también asuman el rol, el rol de personas adultas y con capacidad de entender las cosas. Y sobre todo, de dar el ejemplo a los niños de la cancha. El operativo de seguridad se va a instalar a partir, en lo que es dentro del interior del predio del estadio, a partir de las 15.30. La habilitación, tanto para público local como público visitante, lo que es la apertura de las puertas, va a ser a partir de las 16.30 horas. Por lo cual, le pedimos también a la gente que vaya con el tiempo suficiente a fin de evitar el amontonamiento y esas cosas. El tiempo es prudencial, se va a abrir una hora y media antes del estadio. O sea, que sobra el tiempo para que la gente, tanto local como visitante, pueda ingresar.